de la mañana. Uno de los temas que tenemos pendientes en este país es el tema de las pensiones. El sistema de la seguridad social tiene tres patas y la gente no está pensando en esa tercera que es las pensiones, piensa en la salud, si usted tiene un carnet va y dice bueno mi problema con la ARS, si me pagan el medicamento, si me recibieron, cuánto me pagaron, tiene riesgos laborales que también hay gente que no tiene ni idea pero camina, pero en las pensiones todavía no comenzamos a recibirlas, por lo tanto es una cosa futura, usted tiene esto ahí, usted ni se entera. Yo hacía un ejercicio aquí hace ya un par de semanas cuando estuvo el diputado Ramón Cabrera preguntándoles a la gente que estaba aquí si sabía a cuánto ascendía lo que tiene acumulado para sus pensiones y dónde tiene su fondo de pensiones. Ustedes lo pueden preguntar, pueden hacer el ejercicio, aquellos que están en oficina, pregúntale a la gente. Usted sabe cuánto tiene acumulado para su fondo de pensiones ya, cuánto usted ha tributado y cuánto ha tributado la empresa en la que usted trabaja. Bueno, buena parte de la incertidumbre que hay sobre el proceso tiene que ver con el desconocimiento de la gente. En este programa tenemos como una colaboradora que será habitual a Gianna de Abogada, está especializada en materia de seguridad social y yo le agradezco profundamente que haya aceptado estar conmigo en esta nueva esta. Gracias Gianna por estar acá. Bien, buenas tardes, buenos días. Buenos días, sí. Todavía buenos días. Se va acercando el mediodía, pero aquí estamos. Gianna, vamos a conversar sobre las pensiones. Yo quisiera hacer dos cosas. Primero, pedir que me pongan, que me pongan, perdón, al diputado Ramón Cabrera. Hemos sacado un corte del diputado Ramón Cabrera de lo que él dijo cuando estaba en este programa. Y segundo, decirle a la gente, a los que están en sintonía, porque recibí muchos mensajes a través de las redes sociales, haciendo preguntas, que por favor formulen sus preguntas, las tengan listas, porque hoy aquí vamos a abrir el teléfono para que la gente pueda hacerle las preguntas a Gianna. Vamos a ver parte de lo que dijo Cabrera y entonces seguimos en esta conversación con Gianna. Yo le he llamado ahora a ese sistema de pensiones, al sistema de pensiones, el enemigo silencioso. Sí, ¿por qué? Es que nadie sabe lo que está pasando con ella. Vamos a ver, ¿cuánto acumula ya el sistema de pensiones en República Dominicana? Sí, más de 500 mil millones de pesos. Y eso significa necesariamente que la gente va a recibir una pensión digna. Ahí va, ahí va. El sistema tiene mucho, pero eso no se traducirá en que usted va a tener una pensión digna. Repito, yo quisiera que la gente manejara su balance de las pensiones como si tuviera un certificado a largo plazo. Exacto. Los certificados a largo plazo, el que deposita un millón, el que deposita 500 mil pesos en el banco, en un certificado, pues todos los meses le pagan intereses. Y entra a ver cuánto me gane. Y entra a ver cuánto se ganó. En las pensiones no. En las pensiones nadie sabe, porque lo primero es que no hay una cultura, es que no le han dicho que eso es de ellos. La mayoría de las personas, y sobre todo en las provincias, no saben que su esposo, su esposa o su hermana... Está cotizando. Está cotizando y le cuentan todos los meses 2.87% del salario. ¿Cuánto dinero se han ganado las AFP? ¿Cómo administrando ese dinero? ¿Qué es nuestro? Bueno, las AFP se han ganado en 10 años 579 millones de dólares. Eso significa más de 28 mil 700 millones de pesos. Solamente hay 21 personas pensionadas por... ¿En la actualidad? Sí. ¿En cuántos años? ¿En más de 10 años? Sí, en más de 15, 17 va a tener. 17 años. ¿Solo cuántas personas? 15. 15 personas. Bueno, hay varios temas ahí que se plantean. Vamos a hablar de aquellos que afectan a la gente, lo que va a recibir como pensión. El tema de que, por ejemplo, si alguien fallece, está acumulando en su fondo de pensiones, pero la familia lo ignora. ¿Qué pasa con esos recursos? Bien, lo primero es hacer unas precisiones en cuanto a cómo funciona el sistema actual y que todavía también permanece lo que es el sistema de reparto para las personas que trabajan en el sector público. No todos, algunos que permanecieron en ese sistema. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Porque es algo que todavía está vigente. Ahí puede haber personas que tengan esa situación. Entonces, con la ley 8701 se creó un sistema de capitalización individual. Esto quiere decir que todas las personas que trabajan aportan a su cuenta para cuando llegue la edad de retiro tener una pensión por vejez. Aportan una cuenta, su nombre en una FP, que la FP tiene la misión de trabajar con ese dinero para que se incremente. Ese es un tipo de pensión. Paralelamente, existe el sistema de reparto para las personas que trabajan en el sector público y que cotizan por la ley 379. Eso sigue vigente. Este es un sistema de beneficio definido, donde todo el mundo aporta un fondo común y cuando llegue la edad de que la persona ya se pueda retirar, y el tiempo también en este caso, entonces va a tener una pensión de un porcentaje establecido. Pero también están las pensiones que sí era la que él se refería al final, que son las que ya se están dando los casos, que es una pensión por discapacidad o por sobrevivencia, que es la que tú comentabas, si fallece un afiliado, qué pasa con la familia. Entonces, esa es la situación actual. Con relación a la pensión por vejez, que va a ser cuando la persona ya tenga 360 cotizaciones y 65 años, entonces lo que hemos visto es que actualmente las proyecciones, es que será una pensión muy baja. Eso es lo que preocupa. Habla del 25% del salario. Eso es, con la tasa de reemplazo proyectado, el 25%, de 20 a 25%. Entonces, eso es lo que preocupa, que realmente son unas pensiones muy bajas, pero esto depende de muchos factores porque dependen de los salarios. Porque como explicaba, esto es lo que tengamos en nuestra cuenta, o sea, va a ser con lo que hemos acumulado en la cuenta, nuestra cuenta de capitalización individual. Cuando lleguemos entonces a la edad de retiro, con eso es que no van a pensionar. Diferente es el caso de las pensiones de discapacidad. Del descuento que se nos hace, va un porcentaje a un seguro de discapacidad y sobrevivencia. O sea, ese es otro. Otro capítulo. Exactamente. Entonces, si yo me enfermo y quedo que no puedo trabajar y estaba cotizando, ¿qué pasa ahí? Entonces, en ese caso, si estás al día, o sea, si tu empresa está al día en las cotizaciones y tienes menos de 65 años, es un tema ahí también, una limitante, y se determina que esa condición que te ocasiona la discapacidad no es persistente, o sea, que no ocurrió antes de que entraras al sistema, entonces te toca una pensión de discapacidad, que va a ser equivalente determinando el grado, a tu grado de discapacidad. Esa es una. Entonces, si la persona fallece, si el afiliado fallece estando activo y tiene menos de 65 años, entonces viene la pensión de sobrevivencia. Entonces, en este caso, le tocaría a los hijos y a la esposa. ¿Qué pasa entonces si la persona no estaba activa? ¿Qué pasa con el fondo de pensión? Entonces, la persona hace, va igualmente a la AFP y se le hace una devolución. ¿De lo que tú tienes? De lo que tiene ahí. Exactamente, de lo que tiene ahí. Ya no aplicaría para pensión. Entonces, ese otro aporte ya no tiene nada que ver con este caso. Porque ahí se le hace una devolución y se manejan con las reglas de la sucesión. ¿Cómo se fue una cuenta de ahorro? Sí, hay mucha gente que tiene interés. Por ejemplo, la gente que pasa, que entró ya de mucha edad, que entró de 50 años, 45 años, que no va a tener el tiempo suficiente para acumular. Cuando cumple 60 años, quiere su dinero. Eso es posible. Muchos dominicanos dicen, yo quiero mi dinero, mejor que me lo den. Sí, incluso hasta los que no tienen la edad, claro. Dicen, pero ayer hablaba con una persona que decía, yo entré con 42. O sea, no califica para devolución. La ley establece el caso de la devolución por ingreso tardío. Esto es cuando la persona entró con 45. Aquí otra precisión. No es que tenía 45 cuando comenzó la ley, no. No. Es que cuando usted entrara, tenía 45. Entonces, en ese caso, la persona debe cumplir con 60, ya tener 60 años. Tiene los 60 años y también hay otra condición, y es que debe estar tres meses fuera de la nómina. O sea, ya tres meses no está cotizando ni va a estar trabajando. Entonces, cuando ya tiene esas condiciones, entró con más de 45, ya cumplió los 60 años, ya no está trabajando. Tiene que estar fuera de la nómina. Exacto. Fuera del registro en la TCS. Entonces, ahí se dirige a su AFP, se hace un procedimiento y le hacen la devolución entre un plazo de 7 a 10 días, generalmente. Ok. Para la gente que ya tiene una edad, que se retira y dice, bueno, tengo ese dinero. Claro. ¿Qué pasa si la persona fallece y la familia no sabe o no tiene, porque aquí la gente no sabe cuánto tiene ahorrado? ¿Cuánto dinero? Que es un ahorro suyo. Claro. Y no va y lo reclama a tiempo. ¿Cuántos años que tiene? Mira, si la persona fallece estando activo y la persona no va, o sea, hay un plazo de 7 años para reclamar la pensión, pero para reclamar la devolución, que es lo que está en la cuenta, entonces para eso no hay ningún plazo, porque eso es como tu cuenta de ahorro, como en un banco, como que la persona fallece y también dejó cuentas en otros bancos. Entonces, los descendientes van a la AFP, tienen que cumplir con todo un procedimiento de llevar todos los documentos, ya sabe que si acta de defunción, matrimonio, acta de nacimiento y toda esa documentación, entonces también hay que pagar los impuestos sucesorales, porque es como una sucesión. Entonces, ahí le van a devolver. Si la persona, que eso es también algo que se han referido, estaba activa y los familiares tienen derecho a pensión, si no van en el plazo de los 7 años, entonces sí ya no van a tener la pensión, pero sí tienen lo que estaba en la cuenta. Sí, que se lo dan total. Que se le da total, exactamente. Mucho dinero se perdió así, que la gente no sabía que se vencía. Con el tema de la pensión, exacto. Antes, antes tenían menos... Antes era, exacto, antes eran 3 años. 3 años. 2 años. Ahora, yo no sé, porque es la única cosa donde yo he visto que su dinero tiene plazo para usted reclamar. Claro, porque realmente son... Es una cosa absurda. Es un beneficio. Lo que se hace generalmente en algunos países es que no te dan el retroactivo, sino a la fecha que tú hiciste la reclamación, pero no que se pierda el derecho, porque realmente la persona cotizó, como se señalaba, para tener ese beneficio. Y otro tema también es el caso de que si tiene más de 65 años, ya está afuera. Miren a la gente, tienen ese teléfono que está ahí en pantalla. Pueden llamarnos a ese número, 809-537-0045, y preguntarle a Giana de Olio. Le he mandado al productor nuestro un número, que es para llamar a un señor que ya nos ha manifestado su denuncia desde hace varios días. Entonces, quiero que él mismo lo diga. Es un poco complicado. Básicamente entiendo lo siguiente. Él es una persona joven, trabajó en el Estado Dominicano, y dice, y está operado del corazón. Le tocaba por discapacidad, asumo. Sin embargo, no recibió su pensión. Dicen que no recibió pensión. Tiene 35 años. Entonces, tuvo dos periodos de trabajo. Ingresó y salió de la institución y luego volvió. Tenía un salario de 20 mil pesos. En este tipo de casos, se supone que, te pregunto, debe ser discapacidad, asumo. Sí, hay que ver si... ¿Si fue evaluado? Sí, no calificó porque se determinó que la fecha de concreción de la discapacidad ocurrió cuando él no estaba cotizando. Ah. Pero si es así, la ley es clara, la responsabilidad es del empleador. Y ya hay casos, con sentencias y todo, donde si el empleador no está al día y entonces se ocasiona una contingencia a ese afiliado, el empleador es que tiene que pagarlo. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Y diga su situación. De acá de Santo Domingo, la capital. Ok. Diga. Sí, buenos días. Yo quiero saber, yo estuve cotizando en un principio en el Seguro Social hace muchos años, antes de ser la AFP. Y cuando pasamos a la AFP, a mí me desaparecieron como cuatro o cinco años. Yo quisiera saber si se puede hacer algo al respecto. Bien. Ese es otro caso, que bueno que él no menciona. Recuerda que al inicio decía que tenemos varios sistemas. Están también las personas que cotizaban a la ley 1896, que es lo que él señala, que es el IDCS. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona acumuló los años que decía esa ley, puede ir al IDCS. Eso se pasó al Ministerio de Hacienda, pero la solicitud se hace por el IDCS. Él puede ir al IDCS, confirmar eso, hacer su proceso. Entonces, eso se manda a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda. Porque cuando inició la ley de seguridad social, eso fue lo que se acordó, que entonces el Estado iba a asumir todo eso de los que cotizaban por esa ley, por la 1896. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos habla? Estoy llamando de la ciudad de La Romana y quiero poner mi caso. Ok. Sí, estoy llamando de la ciudad de La Romana y quiero exponer mi caso. La escucho, diga. Hace tres años solicité mi pensión. Tengo discapacidad y no me han resuelto nada. Y he ido en tres ocasiones, Santo Domingo. ¿Podrían ayudarme? ¿Cuál pregunta le harías, Hacienda? Trabajaba en una empresa privada, ya se fue evaluada por la Comisión Médica. Trabajé en una empresa privada y fui evaluada. Por la Comisión Médica. Sí, el procedimiento que se establece es que cuando va la AFP se manda a la Comisión Médica para evaluar. Ella dice que se hizo esa evaluación y la ley de un plazo de 90 días donde la Comisión Médica debe dar su dictamen. Entonces, he visto que hay retrasos, pero no tanto de tres años. Entonces, ella tiene que seguir viniendo a la Comisión Médica, lamentablemente, o ver si se le puede ayudar a gestionar por qué la Comisión Médica no ha salido ese dictamen. Para eso, ella tendría, buscando el tercero imparcial en este proceso, que acudir a la DIDA. También, exactamente. Usted puede acudir a la DIDA, llame a la DIDA, plantee su caso, traiga el expediente, siéntase en la DIDA. Si la DIDA falla, escríbame. Para ver cómo lo hacemos, exacto. Le puede inscribir a Hiana de Olio en sus redes sociales. Hiana en Twitter, tiene la cuenta. Hiana de Olio. Hiana de Olio, así mismo, ahí la encuentran. Y, por supuesto, si no, nos mandan un correo. No sé si llamaron al señor que teníamos pendiente de llamar, que le pedí su número para poder formularle la pregunta. Casi se nos agota el tiempo. Es bueno que lo llamen ahora. Vamos a recibir esta que tenemos ahí en línea. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Yo, mi nombre, yo soy una persona... ¿Aló? Sí, sí, hable, que le escuchamos. Yo soy una persona que entré a la AFP cuando tenía 45 años. Entonces, yo ya no estoy trabajando en una empresa privada. Entonces, tengo ahí un cúmulo de unos 30 mil y pico de pesos. Yo no tengo seguro médico, no tengo ningún tipo de pensión. Y, si yo quisiera retirar ese dinerito, porque yo no tengo hijos menores ni... ¿Qué edad tiene usted? ¿Ah? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 60 años. Dile. Sí, claro. ¿Ya lo puede retirar? Sí, ya puede retirarlo. Puede ir a su AFP, le ponen a hacer un procedimiento, llenar unos formularios, llevar la copia de su cédula y puede retirarlo, se le devuelve ese dinero. ¿Usted tiene todo el derecho? Ella califica, tiene todos los requisitos. Usted tiene todo. Si usted no está en ninguna nómina, porque hay gente que está en nómina y no está cobrando, y no está trabajando. Sí, exacto. Sí, si usted aparece en una nómina, aunque no esté trabajando, porque hay gente así que le pone. Sí. Si aparece en alguna nómina, no califica. Pero si usted no está en ninguna nómina, vaya a su AFP, lleve su documento. Si no sabe cuál es su AFP, que eso también pasa, puede llamar a la herida y ahí le dicen. Pero tiene que ser directo al afiliado. Sí, y todavía permite la consulta por redes, que uno entre a la TCS. A la página de la CIPEN. De la CIPEN. Con la CEDO la puede consultar también, su fecha de afiliación y la AFP. Usted busca una persona más joven del entorno, que siempre son los que saben, los hijos, los nietos de uno. Y le dice, búscame, búscame, para que, si no, llame a la DIDA. No sé si logramos el contacto con el señor, me parece que no, a él le responderemos. Entonces, lo que voy a hacer es que te mando la documentación que me mandó. De acuerdo. Y le puedes contestar por correo. Muchísimas gracias a la gente que ha preguntado. Pero, realmente, en Chile, por ejemplo, hubo, y yo miraba hoy el caso chileno, y esta es mi última pregunta, hubo todo un proceso para que la gente reclamando que se modifique la ley. Esos problemas surgieron cuando llegó el momento de cobrar. En República Dominicana todavía no tenemos ese problema. O sea, que estamos a tiempo para hacer cualquier adecuación que sea necesaria, de lo que estamos viendo. ¿Está en el Congreso Nacional un proyecto que busca, entre otras cosas, que la AFP gane menos? Bueno, sé que hay algunos proyectos de modificación a la ley. No tengo el conocimiento de qué exactamente se está buscando en la parte de pensiones. Pero lo ideal, sí, sería que se trate de, yo diría, de tener un sistema en el que tengamos una base, o sea, una pensión mínima garantizada, y luego entonces tengamos los aportes complementarios por la CCI. Que ahora no lo tenemos. No, ahora tenemos el sistema CCI, exactamente. Que es personal, nada más. Así es. Gianda, muchísimas gracias. Busquen a Gianda. Gianda de óleo. De óleo. De óleo, así, Gianda, de óleo. Ustedes la encuentran en Twitter, síganla, y Gianda siempre está presta para responder las preguntas. Muchísimas gracias. A la orden, nos vemos por aquí. Nos vemos, con Gianda nos vamos a encontrar regularmente, Gianda es una abogada especializada en el tema de seguridad social. No hay mucha gente así. A la gente que lee cómo tienen asegurado los artistas su vida, preocúpense por lo suyo, y verifiquen a ver en qué AFP se encuentran, cuánto es el dinero que tienen, y díganselo a la familia, porque a veces la gente ni tiene idea. Esto es un problema de educación, básicamente. Hacemos el cambio, cuando regresemos nos faltan dos temas. Tenemos a Carolina Santana, hoy es Día de la Niña. El UNICEF ha mandado una carta al Listín Diario por la cobertura del caso de la hijastra de Pablo Ross. Vamos a hablar de eso con Carolina, pero también tenemos a un mayor general, que ya está retirado, para hablarnos de la empresa de seguridad y particularmente de la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!